¿Qué te pasa a ti que no le pasa a todo el mundo? En la mayoría de las consejerías, uno escucha a la gente angustiada, preocupada, o de una forma que le están pasando cosas como que si a ellos solos le estuvieran pasando. Y cuando uno escucha, mira, todo lo que te está pasando es normal, eso le pasa a todo el mundo. ¿Cómo qué? Bueno, como cuando estás casado, los problemas matrimoniales, las incompatibilidades a veces, o las cosas que no gustan, que sí gustan, o los celos, o algunas cosas que no conocían de uno, tanto del uno como del otro. ¡Guau! Oye, pero es normal, o sea, todo lo que te está pasando es normal. Yo no sé qué ves tú de perfecto. O sea, las redes sociales que estás viendo mucho, porque ves cosas perfectas, o matrimonio perfecto, negocio perfecto, familia perfecta, hijos perfectos, y eso no es así. Mayormente, todos tenemos en parte problemas matrimoniales, unos menos, unos más, ¿verdad? Porque la compatibilidad perfecta no existe. Entonces siempre van a haber cosas que hay que seguir ajustando. Siempre hay cosas que tienen que ir cuadrando. Las tolerancias tienen que ir creciendo. Hasta que vayan perfeccionando esa pareja allí. Pero todo es normal. O sea, todas las cosas son normales. Los hijos que no... ¡Guau! Los hijos, oye, que tengo un hijo tremendo, que tengo un hijo que no quiere estudiar, que tengo un hijo... Tranquilo, eso es normal. En todas las familias también están. En todas las familias hay ovejas negras. En todas las familias hay el hijo que era lo máximo, y de repente mete la pata. Bueno, pues... Los negocios, igual... ¡Uy, hermano! Me iba tan bien y de repente me robaron. Normal. ¿Cómo va a ser así? Normal. O sea, todo es normal. En los negocios hay que hacer estructura, hay que tener una buena vigilancia, o hay que tener un buen sistema para tener un buen inventario. Porque es normal. Es normal. Todas esas cosas que tú ves, uye, que no deberían de pasar o no deberían de suceder. Pues suceden. O sea, que no te hagas un mundo o una vida donde todo es perfecto. Desde que naces, tal vez uno mismo no sea el hijo perfecto. ¿Ves? Entonces, es como a veces los hijos... Oye, uno no tiene los hijos que cría. Uno los mal cría y después, ¿qué puedes esperar? Oye, el matrimonio. Bueno, viste bien antes de casarte. Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que tiene y con eso tienes que andar. No hay otra pareja perfecta. Siempre todas las parejas que te puedas conseguir van a tener cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Total que si te casaste por las cosas, si sobrepesaste y había más cosas positivas que negativas, pues los vas a tener mejor. ¿Ves? Pero es normal. Hay que solucionar, hay que solucionar, hay que ajustar, hay que indagar sabiduría, ¿sabes? Hay que estudiar la Biblia para tener las palabras sabias, los consejos sabios, para siempre tener la respuesta adecuada, ¿verdad? Y para no tratar de tener siempre la mejor postura o paciencia, que el amor siempre sea suficiente. Por eso es la ventaja siempre de estar en Cristo. Y a pesar que esté en Cristo, también hay crisis. No, también hay crisis que hay que superar. Siempre tenemos que vencer algunas cosas. Pero lo que te quiero decir en el rasgo general es que, wow, siempre repito lo mismo, porque lo mismo que te pasa a ti me pasa a mí y nos pasa a todos. Todos siempre tenemos algo que arreglar. No es perfecto, pero sí te aconsejo que no te dejes de estar viendo Instagram las perfecciones de unos matrimonios, de una familia, de unos hijos, que realmente tal vez no existan, ¿verdad? Porque hasta tú mismo vas a cosas que no son. Yo no sé por qué a la gente le encanta vender lo que no es. Tal vez necesite que le den like para subirle estima. Tal vez quiera vender una imagen. No sé por qué lo hacen. No sé. No sé. ¿Ustedes saben por qué? Yo no sé por qué. Que ganan con vender algo perfecto que no existe. O sea, que quieren mostrar. Y bueno, si te da nota de eso, pero tú tienes que saber que la realidad es la que tú vives. Y la que tú vives la viven todos. Unos más, unos menos. Bueno, pero a ti te va bien en el matrimonio. Bueno, pero te va mal en el trabajo. Al otro le va mal en el trabajo, pero le va bien en el matrimonio. Otros tienen unos hijos maravillosos. Otros tienen unos hijos malandros. Pero todo el mundo tiene un rollo que resolver. Así que la perfección estará siempre en el cielo. Así que tengan paz, que todo va a pasar un día. El cielo y la tierra pasarán, pero lo único que no va a pasar son las palabras de Jesucristo. Así que paz y gozo en el Espíritu Santo. No te des más la vida por nada. Todo va a pasar. Paz y gozo.